Warren G. P. L. F. J. Lo C. Estoy desconectao muy desacatao, mis notas, el canto de computao. Estoy desconectao muy desacatao, estoy desconectao, muy desacatao, Mi nota a tenr a estas computao, estoy desconectao. Estoy desconectao. La calle en alta, la calle la tengo botando fuego. Tú mala me tiene sin queso. Vamos esto, lo tengo como un yeso. Pila de molly, pila de cuero Ponte heavy, no me desafines ¿Por qué te lo metas? Ponte los patines Te voy a romper, oye, no me subestimes Mi punta vito como Jimil Fugine Estoy desconectado, muy desacatao Mi notate en alta de compucao Estoy desconectado Estoy desconectado Estoy desconectado, muy desacatao Estoy desconectado, muy desacatao Estoy desconectado, muy desacatao Estoy desconectado, muy desacatao Pila de molly, pila de molly Pila de molly Yo soy Dixon Woods Yo soy Dixon Woods, yo soy el rey del chipeo Marisa Macitaria Dj Alexis Martínez Production El real sonido de la calle Amenazánder, la chavetea Gregory Mato Runaí, Runaí Ey Worm Chipeo